¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Acá estamos para otro episodio más de nuestro podcast visual Hoy es viernes, vamos a hablar un poquito acerca del té blanco de qué es lo que es calidad cuando tomamos un té blanco Así que vamos a arrancar directo Queremos mandarle saludos desde acá de H&T Palace Estos podcasts visuales están hechos para de alguna manera proveer información básica información común y corriente información directa de los productores allá de China, de Taiwán, de Japón, de diferentes países y la verdad que lo que queremos hacer es hablar hoy acerca del té blanco Yo les animaría si quieren saber más acerca de qué es el té blanco o cómo se cosecha, cómo se procesa, cómo mejor infusionarlo Nuestro canal de YouTube tiene varios videos diferentes Uno se llama ¿Qué es el té blanco? Buscando page entipadas en YouTube vas a encontrar nuestro canal Y ahí tenés muchos videos diferentes acerca del té blanco ¿Qué es el té blanco? ¿Cómo mejor infusionarlo? ¿Cuáles son algunos de los mitos acerca del té blanco? Así que no se pierdan los videos ahí en nuestro canal de YouTube bajo el nombre page entipadas que están muy buenos y podemos enterrarnos un poquito más en lo que es el té blanco lo que se considera el té blanco, los mitos acerca del té blanco cómo infusionarlo mejor, cómo es esta infusión estilo Kung Fu que es lo más propicio para la infusión de cualquier té blanco que uno pueda conseguir pero hoy lo que vamos a hablar un poco es a la hora de tomar un té blanco ¿Qué es lo que se considera un té blanco de calidad? Y esto es un tema muy muy importante porque realmente es muy difícil conseguir té blanco de calidad por lo menos acá en Occidente por lo menos acá en Buenos Aires habiendo recorrido muchísimos lugares diferentes hay primero muy pocos lugares que venden té blanco segundo hay muy pocos lugares que venden té blanco puro cuando vamos a hablar de la calidad de un té es como el mundo de los vinos ¿no Silvia? se ve, veo que estás ahí el mundo de los vinos no es lo mismo un vino de cartón al cual uno le puede agregar gaseosa o el cual uno puede agregar soda o que puede usar para cocinar que hay un vino de calidad que uno va a querer tomar puro o no así que lo mismo pasa con el té si bien hay blends de té, de té saborizados hay té aromatizados de bastante buena calidad por lo general cuando vamos a calificar un té lo que queremos es un té puro que no tenga, por lo menos en el caso del té blanco que no esté blendado con otra cosa ahora después habiendo dicho eso si uno quiere disfrutar de un té blanco blendado o mezclado con especias, frutas, flores yuyos, hierbas, lo que fuera no hay ningún problema con eso nadie va a hablar en contra de los blends porque los blends realmente se pueden llegar a disfrutar mucho pero es muy difícil calificar la calidad del té que se usa de base en lo que sería un blend o un saborizado así que lo que queremos hablar hoy es específicamente acerca de los tés blancos que sean puros primero, lo primero que tenemos que saber es qué es el té blanco vayan al canal de youtube para saber más y ahí hablamos mucho más en profundidad acerca de qué es el té blanco pero básicamente el té blanco es un té con un procesado muy muy natural y con muy poca intervención del ser humano sabemos que mientras los tés verdes, los tés negros, los ulón, los heicha y los otros puer y otras cosas los tés amarillo el productor va a meter mucha mano en el procesado se puede enrular, enrollar, amasar pasar por el wok, por el vapor, por agua caliente se puede apilar, se puede revolver, se puede zarandear y un montón de otros pasos pero eso no lo encontramos en lo que es el té blanco el té blanco a propósito nunca se amasa nunca se enrula nunca se plancha nunca se pasa la hoja por algún tipo de calor para frenar la oxidación y fermentación no se pasa por el wok, no se pasa por el vapor el té blanco tiene un procesado lo más natural posible por eso la definición de lo que es el té blanco es uno, un té que tenga brotes de té en conjunto a veces con otras hojas que le da ese color blanquecino pero la otra parte de la definición científica del té blanco es que tiene un procesado simple o sencillo que es lo que acabamos de describir que es un té que no se enrula ni se machuca, ni se enrolla, ni se amasa ni se pasa por ningún tipo de calor erróneamente muchas personas definen el té blanco como un té de brotes el té blanco no es un té de brotes hay un té blanco que se llama Paiha o Injang o agujas plateadas le dicen a veces Silver Need que sí está hecho solamente de lo que son brotes pero no es necesariamente un té blanco no es siempre ese protocolo de cosecha ese estilo de té que es solamente de brotes hay conjuntos de té blanco con brotes en conjunto con 2, 3, 4 y hasta 5 hojas eso es muy importante saber té blanco no significa un té de brotes por ende la definición científica de esa variedad no se puede decir que es un té de brotes hay té verde 100% brotes hay té negro también 100% brotes hay té, algunos té sudón contienen brotes aunque no son muchos hay té amarillo que es solo de brotes así que definir la variedad de té blanco como un té de brotes sería equivocado tiene que ir en conjunto con esa otra mitad tiene que tener brotes puede tener hojas, sí puede ser solo de brotes claro que sí pero lo que puede llegar a tener es hojas en conjunto con brotes sí o sí un té blanco tiene que tener algo de brotes pero siempre va a tener ese procesado simple y si le quitamos esa parte del procesado simple ya no sabemos si es un té blanco o no porque el té blanco en lo posible y los de mejor calidad van a ser marchitados al sol y parcialmente secados al sol eso es muy importante por eso nos va a dar los parámetros para algunos de los conceptos que vamos a mirar ahora de qué es la calidad del té blanco así que bueno, ya sabemos qué es el té blanco el té blanco es un té que contiene brotes puede ser solo brote puede tener hoja también pero algo de brotes tiene que tener por eso se llama té blanco por esa pelusa blanca que crece en los brotes de té puede tener hojas también pero sí o sí tiene que tener ese procesado sencillo ¿cómo es ese procesado? el té blanco se cosecha se marchita al sol y a la sombra y se le deja secar naturalmente el mismo marchitado del té se convierte en el secado por lo general el té se termina de secar al aire puede ser que lo horneen un poquito en ciertas partes de la provincia de Fujian como la región de Fuding lo hornean en otras partes de la provincia de Fujian como el condado de Zheng He no hornean el té blanco así que no se puede decir si se hornea o no porque hay dos estilos pero sí siempre va a tener que tener sol el té blanco y el sol, el factor del sol en el té blanco en el marchitado después de cosechar los brotes y las hojas tiene que sí o sí pasar tiempo en el sol y el té blanco bajo el sol bajo los rayos UV del sol también se calienta un poquito pero no es tanto lo que el sol calienta la hoja de té sino específicamente lo que produce la radiación de la luz solar los rayos UV lo que a nosotros los seres humanos nos quema la piel yo especialmente que soy sumamente blanco paso más de un par de minutos en el sol y ya se me quema la piel esa radiación que nos daña la piel que nos quema la piel es lo que al té blanco le da justamente su calidad eso es muy importante porque existe lo que se llama un té blanco de lluvia y el té blanco de lluvia es muy muy fácil de identificar básicamente un té blanco de lluvia significa un té que ese día que cosecharon no hubo sol así que no pudieron, no tuvieron la opción de poner las hojas de té bajo el sol y eso es muy muy importante porque el té blanco al no tener sol en esos dos o tres días que se va secando lentamente naturalmente como dijimos si no tiene sol va a tener una muy baja calidad no importa cuál es la cosecha si es el silver needle o agujas plateadas que en chino se llama pie o indian que es solo brote no importa si es baimudan que es brote en dos hojas o si es shoume o gongme que se cosechan en verano y en otoño mientras que los otros se cosechan en primavera no importa qué estación del año es en la que cosechan el té tampoco importa el protocolo si es solo brote, brote en dos hojas brote en tres, cuatro, cinco hojas sino que lo que importa es que haya tenido sol en el procesado si es un día nublado o si es un día lluvioso y cosechan el té blanco no van a poder poner las hojas de té bajo el sol en el marchitado aunque sea por un par de horas así que va a ser un té verde perdón, un té blanco muy verde en vez de tener un multicolor como vamos a ver en un segundo va a tener un aspecto muy muy verdoso o muy verdeante y eso no es bueno en el té blanco así que yo les animo no sé si están en casa si están en la casa de familia, de amigos vayan rápidamente a sus alacenas a sus frascos y saquen algún té blanco puro que tengan por ahí si tienen un té blanco a mano queremos ir y buscar esas hojas de té no vamos a poder determinar al 100% qué calidad es un té blanco a la distancia de esta manera pero sí me gustaría que si tienen té blanco a mano vayan a buscarlo y lo que vamos a hacer ahora es ver qué características debería tener un té blanco para nosotros ver si el que nos regalaron o el que conseguimos el que compramos ya sea en el barrio chino o en Europa, en Francia, donde fuera que sea o si alguien viajó a China y nos trajo un té blanco o si es un té blanco de India si es un té blanco de acá de Peichén queremos inspeccionarlo y aprender juntos qué es un té blanco de Cali así que yo te animo a que vayas a buscar tu té blanco tráelo rápidamente y lo vamos a inspeccionar un poquito dije que un té de lluvia un té blanco de lluvia como se llama en chino siempre va a ser muy muy verde y eso no es bueno en un té blanco por lo general cuando tenemos un té blanco que pasó tiempo bajo el sol los rayos UV del sol van a disparar cambios en la superficie de la hoja que van a ser buenos primero cambia el color de la hoja segundo le da más le va a dar más aroma a ese té cuando le fusiono un té que haya sido cosechado un día de lluvia un día muy nublado donde no hubo sol va a ser muy verde y va a tener muy poco aroma muy bajo aroma muy poca complejidad de aroma y el aroma es la mitad de lo que uno experimenta en un té blanco así que té blanco de lluvia la primera pista que te va a dar tu té blanco es que va a ser muy muy verde y en eso no es bueno que las hojas sean muy verdes no es bueno porque significa que ese té no pasó tiempo en el marchitado bajo el sol y esto es muy importante y es algo que te dicen los mismos productores allá en China es muy importante que el té pase el tiempo bajo esos rayos UV del sol y esos rayos UV del sol van a entrar a las células y van a causar un daño entre las células de la hoja y eso después va a producir algo favorable a la hora de infusionar ese té que va a ser más aroma más nutrientes más complejidad en sabor y más cuero así que fíjate ahí si tu té blanco es muy verde es como no es una buena señal digamos acá tengo un baimudan que el baimudan es cosecha de primavera siempre es lo ideal aunque hay personas que lo siguen cosechando en verano y ahí se hace de cada vez menos calidad este es un baimudan que nosotros compramos compramos en el condado de Chenhe en la provincia de Fujian que es la provincia original del té blanco sería la cuna digamos del té blanco pero aún de esa misma provincia hay té y té té blanco y té blanco porque los días que cosechan el té blanco por lo general esos tés los exportan es al revés de lo que tenemos acá en Argentina que lo mejor lo exportamos y medio como lo que va sobrando va quedando para el consumo interno ya en China es al revés los que más altos precios están dispuestos a pagar por los tés blancos son los chinos y como suponen que el extranjero mucho no va a saber del té lo que van a hacer es van a exportar los tés blancos de lluvia así que es muy común ver té blanco de París de Frankfurt de Londres de Nueva York de Los Ángeles que no tiene que ver con el lugar sino como uno piensa que cuando viaja a otro lado por lo general consigue muy buenos tés y eso sí hay por lo general mucha más variedad hay mucha más cantidad de casas de té pero por lo general el té blanco que se consigue tampoco es de lo mejor yo acá les voy a mostrar a ver si lo ven bien ¿sí? esto es un Baimudan ¿está bien? ahora no sé si ven que no es un té muy verde en color tenemos un poco de color verde que es correcto eso está bien no es que no tiene que tener nada de verde pero también tenemos colores grisáceos verde amarronado ¿no? tenemos como diferentes colores colores oscuros colores amarronados marrón gris color café se ve la pelusa blanca ¿no? se ve la pelusa blanca de los brotes y se ve algo de verde ¿sí? pero hay muchos colores diferentes dentro de este té ¿sí? hay plateado de la pelusa después tenemos como un color como verde hay verde claro verde oscuro y después hay grisáceo marrón claro y marrón oscuro eso es muy importante ¿sí? sería bueno que sea todo verde si fuera un té verde que ahí a propósito el procesado del té es para justamente conservar el color verde de un té verde pero en el té blanco no así que si tú Baimudan o Shome o Gongme es muy muy verde probablemente no haya visto la cara del sol y los rayos UV del sol la radiación del sol en el marchitado ¿sí? así que primero lo que queremos ver es el color de la hoja de té blanco si van a comprar té blanco en algún lado si tienen la posibilidad de mirar el té primero fíjense que no sea todo verde que no sea muy verde que tenga otros colores amarronados verde claro verde oscuro grisáceo ¿sí? color ocra le decimos a veces o ocre ¿sí? como un color así como una mostaza muy opaca diferentes colores y sin duda tiene que tener eso esa pelusa de los brotes de té ¿sí? eso es muy importante porque los rayos UV del sol como que le hacen como una cocción como si fuera una reacción química dentro de las células del té blanco y nunca va a ser muy muy verde si pasó tiempo bajo el sol si es un té blanco de lluvia ahí sí probablemente sea súper verde el color de la hoja y eso no es bueno otra cosa el protocolo de cosecha ¿no? el protocolo de cosecha ¡uh! me olvidé algo rápidamente en el que contiene brotes junto con hojas ahí sí se puede ver si es verde si es amarronado si es grisáceo y cuantos más colores que tenga mejor pero en el caso del silver needle ¿no? del pie o agujas plateadas que es solamente brotes hay como que el único color que uno ve es el color de la pelusa que es como un color grisáceo o blanquecino por eso se llama té blanco porque siempre va a tener algo de brotes adentro con esa pelusa blanca pero si vos tenés un té blanco solo de brotes ya sea silver needle o de otra provincia de China que va a tener otro nombre es muy importante que tenga pelusa blanquecina y no dorada ¿sí? y eso se debe a que por lo general un té blanco que sea solo de brotes o un silver needle o by how in gel que tenga pelusa dorada por lo general tiene una fermentación y una oxidación muy altas y eso significa o que es un té viejo o que quizás no sea té blanco que sea de otra variedad y que te estén queriendo vender ese té como un té de como un té de la variedad de té blanco yo les voy a mostrar acá ¿sí? tengo un by how in gel agujas plateadas que es solo brotes de té con esa pelusa esos pelitos ¿sí? y acá van a poder ver que es un color bastante blanquecino y grisáceo por lo menos la pelusa ¿sí? la pelusa es un color bastante blanco como un blanco suave un color crema y eso es importante porque lo que no quiero es un té blanco muy viejo no vamos a querer un té blanco que tenga un color demasiado oscuro que sea amarronado que tenga una pelusa dorada o anaranjada eso no va a ser bueno queremos que esa pelusa sea bien blanca a pesar de que quizás el cuerpo del brote puede ser un poco más verde un poco más amarronado pero sí vamos a querer que la pelusa sea bien blanquecina eso es muy importante para asegurarnos de que no sea un té blanco muy viejo que a veces es un problema porque el té blanco cuando se exporta de China o de India o de Taiwán de donde sea que venga viaja durante muchos meses en barco después queda mucho tiempo en un depósito después en el estante y una vez que llega a las manos de uno hay que asegurarse de que sea lo más fresco posible bien siguiendo protocolo de cosecha para ver la calidad del té blanco es muy importante que el recolector o el cosechador haya recolectado que haya cosechado el protocolo de cosecha específico del nombre del té que está en la bolsa pero esto no es muy difícil si quieren saber más acerca de los protocolos de cosecha vayan al canal de YouTube de acá de Pechenti Palace y ahí explicamos cada uno de los protocolos de cosecha Silver Needle o Bai Hao In Jan sería solamente el brote del té con la pelusa sin ninguna otra hoja Bai Mudan siempre va a ser brote y dos hojas ¿sí? Shou Mei y Gong Mei que son de verano y de otoño van a ser brote y dos hojas pero pueden ser hasta cinco hojas y eso es a propósito incluyen más cantidad de hojas porque son té por lo general destinados a lo que sería añejarse té de guarda ¿sí? té aptos para añejar y aptos para guardar muchas veces se le dice una cosecha imperial que veo que ahí se le puso imperial sí hay algo que se conoce como es un término de acá del occidente ¿sí? no se usa en chino no es una cosecha que sea una designación allá en China pero acá en occidente desde el inglés nos hemos prestado el término de una cosecha imperial que es una cosecha fina digamos dependiendo del té puede cambiar por lo general solo brotes o brote de dos hojas ¿sí? y eso es como una denominación de calidad acá en occidente que por lo general se aplica solamente al té blanco pero se puede usar para el té verde para el té amarillo o para el té negro también que sería el té rojo en chino pero tenemos que entender que cuando vamos a hablar con un productor chino cada productor según la variedad de té que tiene va a tener un nombre diferente para lo que nosotros como occidentales denominamos una cosecha imperial va a ser diferente en el té blanco va a ser diferente en un té amarillo va a ser diferente en un té rojo un té negro un té verde bien así que eso es el protocolo si es un si la bolsa dice silver needle no debería contener hojas debería ser solamente brotes si la bolsa dice baimudan o paimutan como a veces se escribe debería sí o sí tener un ratio cuando nosotros inspeccionamos la hoja infusionada o la hoja seca también se puede debería tener un tercio de brote y dos tercios de hoja sí o sí ¿por qué es importante prestar atención a esto? porque existe una técnica deshonesta ¿no? que hacen algunos por lo general no suele ser el productor de té sino que cuando el té va pasando de mano del productor al mayorista al exportador al importador al distribuidor en cualquier momento pueden hacer una técnica si le pueden aplicar una técnica sobre esa hoja ya seca que se llama toujan tou significa robar ¿sí? y jan significa aguja y se hace referencia al brote de té toujan sería el robo de los brotes ¿no? como hacemos acá en Argentina robar los brotes y eso significa que yo agarro una bolsa de baimudan que tiene un brote para cada dos hojas y medio como que entresaco un par de brotecitos con la pelusa y me hago un apartadito de silver needle de pae hao in jan ¿sí? y dejo el baimudan con menos brotes pero sí algo de brotes para que tenga algo de pelusa blanca lo que estoy haciendo es después vendo el baimudan por el mismo precio que hubiera valido con todos los brotes pero me quedé con un apartadito de algunos gramos de silver needle que por lo general es un té muy caro porque hay que pagar el cosechador para cosechar solamente brote por brote y se necesitan más de 100.000 brotes para hacer un kilo de té seco así que lo que hice fue diluir los brotes o entresacar los brotes y hacer un apartado de silver needle que se vende por más caro a veces que el baimudan y eso no está bien porque ahí ya tengo menos de un tercio de brotes en el ratio de cantidad de brotes y dos y hojas en un baimudan si no se suele hacer cuando uno compra directo el productor porque el productor va a querer representar su producto lo mejor posible suele ser alguien más abajo en la cadena de provisión y de producción ¿sí? en el transporte o ese tipo de cosas así que es muy importante inspeccionar el té antes de que lo compres si ustedes tienen ahí en sus casas un baimudan inspeccionen hagan un puñadito de té y separen los brotes y las hojas y fíjense si hay más o menos un tercio de brote y dos tercios de hojas entonces vas a tener el protocolo correcto ahora si hay muchas hojas para cada brote de té ahí tenemos un problema ahí puede ser que hayan entresacado brotes de tu baimudan o tu shome o tu gongme y lo hayan hecho lo hayan lo hayan vendido como un apartado de baeja o angel de silver needle y eso no está bien ¿sí? después tenemos lo que es el shome y el gongme también se puede hacer esa técnica de robar los brotes pero como son cosechas de verano y de otoño los brotes van a ser muy pequeños muy pequeños muy flaquitos con muy poca pelusa igual se hace he visto muchos silver needle entre comillas que debería ser unos brotes bien peludos con mucha pelusa bien blanquecinos gorditos ¿no? bien representantes de primavera que es cuando se cosecha el silver needle pero vos abrís la bolsa de silver needle que es algo que a veces pasa cuando uno compra el té de una procedencia dudosa ¿no? y tenés unos brotecitos muy flaquitos muy chiquititos ¿sí? muy escasos o con muy muy escasa pelusa eso justamente porque fue un trojan un robo de brotes de una cosecha de shongme que es de verano o de gongme que es de otoño entonces el shongme y el gongme queda con menos brotes ¿sí? y te haces un apartado de silver needle y lo vendes como silver needle y cobras mucho más caro es un como un chanchullo como solemos decir como hacer trampa ¿no? poder vender el té por más de lo que vale que no se no se debería hacer si si tu baimudan tiene menos de un brote cada dos hojas o menos de un brote cada cinco hojas en un shongme o gongme no lo compres porque está adulterado ese producto ¿sí? bien esto es muy importante hace poquito estuve ahí Elina sé que estás mirando estuvimos en Córdoba con un grupo haciendo un curso de cata ¿no? el curso de cata que quedamos acá en Pechén y alguien llegó en la clase del té blanco llegó un baimudan de un lugar de acá de Argentina muy 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 conocido que lo voy a nombrar obviamente y era un supuestamente un baimudan de altísima calidad esta persona había viajado a China a conseguirlo y lo vendía y nos dimos cuenta que dentro del protocolo de cosecha habían troncos literalmente pedazos de tronco con un corte limpio ¿no? un corte como si fuera como con una tijera de podar o con un cuchillo algo como un corte limpio no algo cosechado a mano que en ese caso si tratas de cosechar un tronco con corteza como que lo vas a machucar y lo vas a tener que arrancar pero en este caso era un baimudan primer problema era muy verde ¿no? té blanco de lluvia como dijimos hace 10 minutos un té blanco que no vio la cara del sol y que no se considera de buena calidad porque no tiene los rayos subidos del sol entonces ahí la primera pista de que no era buena era que era muy muy verde segundo tenía muy pocos brotes y siendo un baimudan debería tener un tercio de brotes y dos tercios de hojas como dijimos hace poquito ¿sí? así que pero lo que más me causó ruido y lo que realmente me dio un poco de pena decirlo era que tenía estos pedazos de tronco grueso con corteza entre medio con un corte limpio es interesante porque eso solamente se consigue cosechando el té a máquina con una podadora o con un tractor que hace un corte con cuchillas ¿no? que cortan el té y se puede cortar el tronco de una manera con un corte limpio y eso es muy muy loco porque se supone que cualquier té blanco aunque sea un té blanco de lluvia debería ser cosechado a mano para que sea un un té blanco aunque sea de una relativa calidad prefiero un té blanco con el protocolo de cosecha correcto y cosechado a mano que uno cosechado a máquina ¿por qué? porque por lo general donde hay seres humanos cosechando y tocando y manipulando el té manualmente van a soler no usar agroquímicos para ese té pesticidas herbicidas ¿no? agrofertilizantes fertilizantes químicos así es muy muy importante que si si detectas que tú es un té cosechado a máquina con estos troncos o pedazos cortados con un corte muy limpio muy probablemente se puede suponer haciendo una ingeniería inversa de esa hoja en la cata de que ese té fue cosechado con máquina y que probablemente haya tenido agroquímicos ¿no? así que es muy muy importante inspeccionar el té antes de comprarlo como May siempre dice se aprende mucho catando tés muy malos así que si compraste un té en Europa o en Norteamérica o en otro lado algunos van a Chile en otros lados no significa que sea ni muy bueno ni muy malo pero se aprende mucho ¿sí? de esos tés que son no tan buenos digamos ¿sí? y acá veo una pregunta dice ¿en Fujian son orgánicos los jardines? la respuesta es que no no hay ninguna parte de China donde hayan jardines 100% y digo que todos los productores tengan jardines orgánicos por lo general los productores que quieren hacer un té de muy alta calidad lo van a querer hacer orgánicamente de por sí primero porque sus empleados o su familia va a estar manipulando ese té manualmente y segundo porque se va a detectar el sabor químico en la planta uno se va a dar cuenta en la cata se va a dar cuenta de esos agroquímicos ya si es un té que para los chinos no importa y es para para exportar como este té que vimos en Córdoba con el INA y con los alumnos ahí de la la el curso de cata no importa porque total es para cosechar y suponen que el extranjero ¿no? el no chino no va a prestar atención al color de si es muy verde o no el té al protocolo de cosecha de quién se va a tomar el tiempo de separar a ver si tengo un brote para cada dos hojas muy pocas personas por lo general uno va y compra el té te dan o te dan una lata sellada y ahí ni siquiera lo puedes inspeccionar ¿sí? otra cosa que queremos hablar es acerca del aroma ahí hablamos del aspecto de la hebra seca ¿no? el color que no sea muy verde que tenga otros colores amarronados y grisáceos ¿sí? que evitemos ese tojan ese robo de brotes ¿sí? y que tenga que esté sin tronco que no tenga troncos eso es muy muy importante porque que tenga troncos con corteza pedazos de madera dentro del protocolo de cosecha eso no es bueno si no es una cosecha con máquina y ahí ya estamos hablando de otro tipo de té bien después en el aroma ¿qué es lo que debería tener el aroma? yo justo estoy tomando acá un baimudan ¿sí? que es uno de mis favoritos lo prefiero mil veces antes de un silver needle porque me parece que tiene muchísimo más aroma y sabor que un silver needle no me malinterpreten por ahí tengo un gusto muy burdo en lo que es el té he probado silver needle realmente de increíbles muy muy ricos pero por lo general por el trabajo que se toman son mucho más caros ¿no? si quieren en los comentarios comenten ahí abajo si ustedes tienen tés blancos que están inspeccionando ahí ahí se conectó May hola May ¿cómo estás? estamos hablando del té blanco y de cómo detectar la calidad de un té blanco así que cualquier cosa después me lo te han iniciado la tengo que ir ni mavo y ya rubo ya en su odio le dije a May que me rete si digo algo que no está bien algo que no sea apropiado acá estoy tomando un baimodal vamos a hablar un poquito ya hablamos del color del protocolo de cosecha de la pelusa que esté sin troncos el tronco no es lo mismo que el tallo el baimodal debería tener tallo el tallito tierno debería tener porque es un brote conectado a dos hojas pero tronco con corteza no muy bien perfecto así que cuando infusionamos un té blanco en mi en mi opinión el baimodal es más rico que el baimodal que el silver needle pero porque me parece un poco más complejo como tiene el brote y la primera hoja y la segunda hoja y el tallo como que tiene varios aromas y sabores adentro el el baimodal es muy dulce es muy cremoso si más si uno usa 100 grados para infusionar el té que es la manera de infusionarlo de china los mismos chinos le dan muy duro al té blanco con el tema de la temperatura obviamente usan algo como un gaiwan o una tetera yixing una tetera pequeña al usar agua muy caliente tengo que hacer un estilo de infusión que es un par de segunditos no más de infusión para que no se quede muy fuerte muy amargo o muy astringente pero el té blanco es especialmente dulce y especialmente apto para usar agua muy muy caliente si tengo una tetera muy pequeña y la manera de colarlo muy rápido así que yo les animo a que no le hagan caso y no le den importancia a estos mitos que circulan por internet que dicen que el té blanco es sensible a la temperatura del agua que hay que usar 60-70 grados para infusionar el té blanco esos son todos conjecturas o inventos desde el desconocimiento acerca del té blanco el té blanco como es un brote dentro de otro brote y son hojas muy tiernas y muy dulces son especialmente aptos para infusionar con agua muy caliente de hecho cuanto más caliente el agua que uses más aroma más capas de sabor más complejidad vas a sentir y mucha gente dice no pero se quema el té blanco se quema con el agua muy caliente lo que quiere decir con eso no es que se quema el té literalmente pero hay tés que pasan por un wok que tiene 220 grados de temperatura el agua 100 grados no le va a hacer nada en cuanto a una quemadura física pero quemar un té ¿qué significa? sobre infusionarlo infusionarlo y que quede demasiado amargo o demasiado astringente ¿sí? así que en mi opinión usando agua hervida bien bien caliente colándolo a los 5 o 10 segundos vas a evitar que se ponga muy fuerte el té pero sí vas a poder aprovechar todas esas capas de aroma y de sabor sí así que no tengan miedo eso sí van a tener que ajustar un poquito el tiempo de infusión cuando decimos usar agua muy caliente agua hervida nunca va a ser más de 10-15 segundos de infusión así que sí o sí tengo que tener una tetera muy chica que se pueda vaciar rápidamente si tengo una tetera de medio litro 700 mililitros eso no lo puedes vaciar tarda directamente mucho más tiempo de lo que debería ser la infusión en vaciarse así que una tetera muy pequeña como esta sí y lo pasa a un chahai un mar de té o un kong dao pe que sería una jarra de justicia una jarrita de servicio y ahí vieron infusionar el té por 10-15 segundos como mucho así que rompamos un poco estos mitos no tomen mi palabra porque sí no dejen que las personas te digan no el té sí o sí el té blanco es la pelusa es ultra sensible a la temperatura lo tienes que infusionar a 60-75-70 experimenten en casa si te queda muy fuerte no bajes la temperatura sino acorta el tiempo de infusión bien vamos con el aroma de este té uff muy muy rico es interesante que las personas justamente por este mito de usar 60-70 grados para infusionar el té el té blanco en occidente ha quedado con la mala fama de ser un té muy muy suave como agua sucia como un té muy suave muy delicado difícil de catar difícil de apreciar y las personas te terminan y dicen no tenés que tener el olfato muy desarrollado para poder catar un té blanco pero en realidad lo están infusionando con tan baja temperatura que en la hoja de té no logra soltar sus verdaderos aromas y sabores bien es muy floral sí pero no diría como flores como jazmín o flores como rosas sino más bien como flores de hierbas como flores silvestres o flor de manzanilla flor de crisantemo como alguna flor muy muy herbácea de hecho es bastante herbáceo tiene un leve aroma a alfalfa seca ustedes que son del campo como yo no sé si han visto los fardos de alfalfa la alfalfa no es un pasto eso es muy importante lo que no tiene es aroma a pasto seco el pasto en el té blanco y en la mayoría de los tés no es un descriptor bueno no es de calidad si tu té blanco tiene aroma a pasto probablemente sea un té blanco de lluvia fíjate si la hoja no está muy muy verde lo que me he dado cuenta muchas veces es que cuando es un té de lluvia y no vio la cara del sol como hablábamos al principio de este podcast suele tener como un aroma pastoso y eso no es bueno en el té nadie quiere tomar un té con sabor a pasto aroma a pasto para eso cortamos el pasto la infusionamos y ya está necesitamos tés que tengan otros aromas otros sabores si puede tener aroma a alfalfa y este si me hace acordar mucho como a los fardos de alfalfa seca que le dan a los animales que es un aroma muy dulce es como entre un pasto pero más bien herbáceo y tiene un poco floral y justamente el alfalfa tiene una flor a veces amarilla a veces violeta que lo hace muy muy dulce es un aroma verde pero bien dulce también tiene algo como si fuera de almendra o de fruto seco almendra castaña algo así y un poco cítrico se siente un poquito de un aroma así a cáscara de naranja algo cítrico puede ser que tenga ahora esto no son los aromas que deberían tener todos los baimudan y todos los té blancos en el mundo porque cada protocolo de cosecha en cada lugar puede diferir vi por ahí que están tomando un silver tips de Sri Lanka que sería el equivalente del baimudan pero de Sri Lanka ahí ya por la diferencia del terruño y de las razas de té que usan y las diferencias de clima del aire del sol y la estación en la que se cosechó va a tener otros aromas pero por lo general no importa de dónde viene el té blanco siempre va a tener estos aromas a frutos secos a miel un poco cítrico a pan caliente a cereales calientes como papilla de bebé como la vitina o esos cereales que se preparan como un grumo caliente miel herbáceo floral pasto no alfalfa sí así que es muy muy importante que tenga esos aromas que no sea pastoso y que no tenga aroma acontaminado eso también si tiene un aroma muy muy suave intenta levantar la temperatura del agua no tengan miedo usen agua recién hervida cuélenlo más rápido pero no tengan miedo porque el agua más caliente le va a extraer de la hoja más azúcar más sabor más complejidad más aroma sí eso es muy importante cuanto más caliente el agua más los componentes aromáticos aromáticos se van haciendo volátiles y se van volando en el aire dentro del vapor y nuestro olfato lo puede detectar cuanto más baja baja la temperatura dentro del agua menos se va a sentir sí bien otra cosa solo para tocar un tema así rapidito hay un aroma que se llama soleado sí en chino que los chinos usan para definir para describir un té blanco que haya tenido los rayos UV del sol en el marchitado qué es el aroma soleado es como un aroma un poco difícil de describir pero lo van a lo van a sentir cuando infusionan su té blanco si es que tuvo sol el aroma soleado es como el aroma a tostadito que el sol le da a las cosas que pasan tiempo bajo el sol no sé si alguna vez lavaron ropa sí y lo dejaron mucho tiempo afuera en sol directo ya muchas horas como que queda súper seco por el sol y después vos sentís el aroma de esa ropa seca o una frazada una campera algo grueso de algodón que se haya secado al sol tiene como un aroma a ropa secada al sol como un aroma dulce un aroma así como a como aromas despertados por los rayos del sol eso es el aroma de soleado que se puede llegar a sentir en el en el en el té y este tiene ese aroma tiene como un aroma a algo que fue horneado algo que fue como si fuera tostado no veo hay pan tostado muy bien como algo tostadito algo que en inglés diríamos que es toasty como algo calientito que como el olor no a humo sino como olor a fuego olor a calor aroma a soleado eso es bueno eso lo vas a poder detectar dentro de tu té blanco si tuvo rayos subido el sol en el marchitado y eso es importante muy bien eso por el lado del aroma frutos secos floral herbáceo cítrico miel hay té blanco de la provincia de Fujian que va a tener mucho más floral mucho más herbáceo mucho más alfalfa si el té es de india va a tener mucho más aroma maltoso va a ser un poco más aroma maltoso terroso un poco más de miel si es de la provincia de Yunnan también muy muy probablemente tenga estos aromas a batata aroma a miel aroma a durazno puede ser también aroma cítrico ¿sí? y vemos el color de este baimudan ¿sí? cuando vos infusionas tu té si el té sale casi transparente el té blanco muy probablemente no estás usando un agua muy caliente deberías estar usando un agua que extraiga bastante color cuando tenemos un té blanco que es casi transparente como un color de agua sucia muy 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 poco calor muy poco color casi transparente es característico de un té blanco que fue infusionado con muy baja temperatura y ahí te estás perdiendo un montón de aromas y sabores en China cuando uno ve a los mismos productores que producen estos tés hierven el agua para cada infusión y lo hacen cada vez más caliente a propósito para poder extraer diferentes nutrientes diferentes aromas diferentes sabores de las capas del brote el brote es un brote el brote no es lo que pensamos que es un brote tierno sensible que se le quema la pelusa creo que son capas y capas de materia orgánica y hay que extraer el jugo de esos brotes por eso los chinos también después de terminar de lavar las hebras las ponen en una tetera y las cocinan sobre un mechero sobre llama dentro de estado de ebullición durante varios minutos para hacer una última infusión y extraer todo lo que quedó en el té y sigue dando más y más sabor así que este color dorado es muy bueno también tenemos un tema de la pelusa si yo uso 60, 70, 80 grados de agua lo que voy a hacer es la pelusa en los brotes no se va a desprender y no se va a ingresar a mi cuerpo yo veo acá en este té tiene una nublosidad tiene como unas nubes de pelusa dentro del licor justamente porque usé agua muy caliente lo suficientemente caliente para que esa pelusa en los brotes se desprenda y quede flotando en la infusión eso después ingresa a mi cuerpo y tiene una muy alta concentración de lo que son polifenoles que son antioxidantes nutrientes muy buenos para el cuerpo así que cuanto más caliente el agua más pelusa se va a desprender del brote queda en el licor y después ingresa a mi cuerpo así que en cuanto al sabor el té blanco no debería ser suave y aguado es muy importante tiene un sabor cero amargor cero astringencia para nada astringencia un poquito pungente un poquito de pungencia como un picor que me da ahí me preguntaron cuántas veces se puede infusionar depende del estilo de infusión que estás usando si estás usando una tetera muy grande con muy poquita hebra por lo menos dos o tres veces si es un gaiwan con entre tres y cinco gramos yo acá tengo casi siete gramos Mei que está mirando me va a retar después pero después lo voy a cocinar para sacarle bien el provecho a mí me gusta cinco o siete gramos que es lo que usarían los chinos en un gaiwan o un kyuso o una tetera y ahí te va a dar y ahí te va a dar el té blanco si estás usando agua recién hervida para cada infusión y mantienes la temperatura de la tetera bien caliente mínimo ocho diez doce infusiones y si es un té blanco añejado vas a poder infusionarlo muchísimas más veces y después cuando terminas de lavar las células lo puedes poner en una olla o en una tetera con mechero y cocinarlo durante cinco o diez minutos y haces dos o tres infusiones más así que son tés muy rendidores ¿sí? en cuanto al sabor del té debería ser puntuoso debería tener muy buen cuerpo no debería ser aguado si vos decís parece agua caliente eso no es bueno ¿sí? eso puede denotar un té de baja calidad o simplemente estás usando agua muy fría para poder infusionarlo para tu té blanco usa agua 100 grados si te queda muy fuerte acorta el tiempo de infusión a 10-15 segundos como mucho ¿sí? ahora eso sí no con un gramo tienes que usar más de 3 gramos para poder hacer esa infusión estilo asiático con agua muy caliente pero muy pocos segundos ¿sí? no debería ser suave el té blanco como dijimos tiene mala fama de ser suave difícil de catar difícil de disfrutar sutil delicado si bien es un té es más suave que un té verde un té negro se siente un sabor muy marcado hay mucho estímulo en la boca hay mucha pungencia tiene una una astringencia muy suave pero no de la astringencia mala que te deja la boca seca sino de una astringencia que te deja como una capa de sabor en la boca en las encías que hace que la boca salive y es muy bueno ¿sí? así que se siente untuoso se siente espeso ¿sí? tiene un espesor muy interesante eso que hizo una infusión de apenas 10 segundos esto es un baimudan tiene un ahora tiene un leve leve amargor pero no modesta para nada de hecho ese amargor sirve para realzar el sabor del té lo se encuentra es muy dulce ese conjunto de una suave astringencia el picor la pungencia el dulzor y también ese leve y suave amargor hace un sabor muy muy rico muy rico mucho cuerpo y mucho retrogusto ¿qué es el retrogusto? es el sabor que yo siento después de haber tragado el té ¿sí? y hay papilas gustativas en la garganta no solamente en la lengua así que a medida que el té va bajando vas a ir sintiendo otros sabores y queda un sabor en la boca que va dando vueltas y vuelve muy muy rico eso es importante en el estilo Kung Fu si quieren saber más de cómo infusionar el té blanco vayan a YouTube y pueden ver ahí cómo infusionamos el té al estilo chino para sacarle más provecho más sabor más aroma y un té blanco de no tan buena calidad por lo general va a dar pocas infusiones a las dos o tres infusiones ya se va a empezar a lavar si es de buena calidad debería por lo menos dar seis infusiones o más este té por lo general da entre diez infusiones en gaiwan y después le hago una cocción en tetera y me da dos infusiones más una con cinco minutos en estado de ebullición y otra después diez minutos y ahí le da un poco más de extringencia amargor pero igual es dulce y agradable a veces pensamos que amargo y dulce son opuestos pero no son opuestos son dos sabores diferentes un té puede tener un leve amargor y mucho dulzor también eso es muy importante saber que son dos sabores diferentes de hecho un té complejo es un té que tiene un poco de amargor un poco de acidez un poco de dulzor un poco de astringencia y puede tener umami también lo que no suele tener es salado que es el sexto gusto la astringencia no es uno de los sabores principales la astringencia es una sensación es una reacción de la piel ante los taninos o las catequinas así que el té blanco debería tener un poquito de una buena astringencia un poquito de amargor pero debería ser dulce y debería ser complejo debería tener todos esos sabores diferentes así que vuelvan a ver este video si empezaron recién hablamos acerca del aspecto de la hebra seca del color debido de un té blanco de que no tenga tronco del protocolo de cosecha prestar mucha atención a eso y les comparto rapidito que ahora esta semana que viene vamos a lanzar un curso gratuito de 10 módulos ¿sí? bastante básico pero creo que se van a sorprender de que no va a ser tan básico el curso se llama la ingeniería inversa de un té y vamos a ver cómo en la cata de un té uno puede entender un montón de información de su procedencia su calidad de su procesado los pasos en el procesado que se le aplicaron qué raza de té es qué tipo de té es y cómo con una una simple hebra seca de té ¿no? podemos empezar a deducir el trasfondo histórico de este té ¿sí? es muy importante saber que un catador de té no solamente anota aroma sabor y cuerpo y analiza el té de esa manera sino que la idea del catador de té es parecido a lo que es el catador de vino o el catador de café voy a querer hacerle una ingeniería inversa a esta hoja para descubrir su calidad como hicimos recién ahora con el té blanco no es sólo decir tiene aroma a rosas tiene cuerpo medio a tiene astringencia el catador no sólo anota las características de un té sino que lo que está haciendo es con solamente analizar esta hebra de té hacer una ingeniería inversa y deducir un montón de información acerca de su terruño su genética su protocolo de cosecha la estación del año cómo el productor procesó ese té qué raza de té fue de dónde es y muchas otras cosas así que va a ser muy bueno se va a lanzar por youtube así que vayan al canal de youtube de pechenty palace y suscríbanse si activen las notificaciones para que les avise va a ser ahora la semana que viene lo vamos a lanzar solamente por youtube y después compartir los links por facebook por instagram alguien me preguntó ahí recién si hace falta activar las hebras de té blanco esto es muy importante qué significa activar las hebras del té activar las hebras del té sería hacerles en el estilo gong fu donde hacemos muchas infusiones de té con una tetera muy pequeña como si fuera un mate que sería como el mate chino que son estas estas teteras que tengo atrás mío que parecen de juguete son teteras yishin que si vos lo mirás parece una tetera de mentira parece de juego de juguete parece una tetera mini pero en realidad esta es una tetera muy grande para 4 a 6 personas en Asia y es un el estilo de té que usan los asiáticos es como el mate un recipiente muy pequeño pero muchas infusiones de las mismas hebras ahora vos cuando haces un mate no es que haces un mate o dos mates y ya tiras la yerba no aprovechas y seguís la yerba seguís cebando los mates hasta que se laven las hebras o las yerbas que es el mismo concepto que el té chino y en algunas infusiones se hace como un un enjuague no es un lavado si no es un lavado porque el té no está sucio no lo estamos lavando sino que a veces para ciertos tés se le hace como un enjuague y se descarta ese té y no se espera porque en realidad el té no suelta sabor y aroma sino que lo que estamos haciendo es despertando las hebras de té o activando que fue la pregunta que hicieron ahora solamente se activan o se enjuagan o se despiertan las hebras de té que son enrolladas o enroladas o los que son prensados en disco ladrillo hongo o tocha así que un té por lo general si hay diferentes estilos y algunas personas te van a decir si siempre se activa por ejemplo un té ulón que no sea los de Taiwán o el Tiaguanín que son los granitos las perlitas te van a activar el té te van a hacer un enjuague rápido con agua muy caliente para despertar la hebra igual y eso es el estilo de cada uno pero por lo general los que requieren sí o sí como un enjuague rápido un despertar o una activación de las hebras van a ser los tés blancos y los Heicha y Puer prensados o los Solón de Taiwán o el Tiaguanín o cualquier té que sea enrolado en bolitas muy muy comprimidas y se va a activar el té cero segundos de espera le echo agua caliente y enseguida descarto ese agua en realidad no tiene mucho sabor no tiene mucho aroma lo que sí sirve para despertar las hebras así la segunda vez que le pongo agua le pongo en mi opinión el té blanco no hace falta activar sí he visto gente que activa o enjuaga los tés blancos prensados para que esa primera infusión rinda mucha mucho sabor y mucho cuerpo pero en mi opinión cuando uno enjuaga los tés blancos especialmente los que no son prensados perdés mucha pelusa porque enseguida el agua muy caliente se desplaza desprende la pelusa y esa pelusa se va y vas a tirar toda la pelusa cuando lo enjuagas en el tema en el caso del té blanco prensado los tés blancos de guarda que se añejan que tengo justo acá un disco de té blanco acá sí si querés hacer una enjuagada un despertar se puede porque la pelusa va a quedar ahí pero no hace falta un toro así que eso es todo por hoy vayan al canal de youtube y vamos a esta semana que viene estar lanzando este curso gratuito la ingeniería inversa de una hoja les animo a que lo vayan a ver porque va a ser muy bueno vamos a aprender mucho con ese con ese curso el viernes que viene vamos a vernos nuevamente para el siguiente podcast virtual si tiene alguna pregunta escríbanos al facebook al o al instagram y mucho bueno que lo vayan a